¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pando arauen! ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¿Encontraste a los de reserva? ¡Ey! Encontré el desván de Bloom, los servidores de seguridad y los generadores del campus. Menos mal que vengo preparado. Marcus, vine, vi, mandé cosas a la mierda y me vine. Josh, ¿cómo vamos? Hay 73 Marcus Holloway dando vueltas ahora mismo y estamos lanzando más. No puedo imprimir máscaras de Eres Yo con tu cara lo bastante rápido. El re... Hay 73 Marcus Holloway dando vueltas ahora mismo y estamos lanzando más. No puedo imprimir máscaras de Eres Yo con tu cara lo bastante rápido. El reconocimiento facial del CTOS se está volviendo loco. Ya puedes moverte con tranquilidad. ¿Qué? Madre, qué maravilla. Te mando el código para entrar. El ayudante de Dawson no sabe que lo hackearon. No habrá sorpresas. Cuando accedas a la computadora segura de Bloom, transmite todo por tu teléfono. Y envía los datos a la nave nodriza. Buena suerte, vaquero.